Sí, yo creo que ha ayudado mucho el que se esté combatiendo la evasión fiscal, el que quede claro que no hay privilegios fiscales. Entonces, ayudó mucho el quitar el privilegio de la condonación de impuestos, porque no pagaban los impuestos las grandes corporaciones, se daba el mal ejemplo. Entonces, eso era un atraco. Lo mismo el caso de las facturas falsas, se volvió deporte nacional, eso no existía hace 10 años, se introdujo de repente jovencitos, eran reclutados, por eso hablo de la delincuencia de cuello blanco, de que son fifí, pero ¿actúan en la ilegalidad o qué? Nada más ese delincuente, el zorro, ¿cómo le llaman a los motes?, los apodos, el sapo, la rana, la chancla, la changa, ya no voy a seguir, nada más ellos y los otros, bien vestiditos, engomaditos y defraudando con facturas falsas, despachos, pero miles de millones de pesos y no perdían ni su respetabilidad, y lujos, residencias en México, en el extranjero, carros últimos modelos. Entonces, mal ejemplo. Ahora ya eso no se permite, no vamos a ceder en lo que tiene que ver con el combate a la ilegalidad, al fraude fiscal.